Uff, ya está, he guardado, nunca jamás tendré que repetir eso, mira que visa oro más de puta madre, pero tenéis un carnet, eso es genial, me acordaré y no os lo pediré más, vale, es lo típico, todo para entrar a la bodega, para qué está ahí, no, esto no es el almacén, es la bodega, ya lo tenemos en almacén, pero a ver dónde podemos guardarlo ahora, yo te lo guardo, mira mi carnet de manitas aquí, que esto es un trozo de la judía estelar, y habéis venido hasta aquí en busca de esta cosa brillante, sí, con que sí, así que lo queréis, la verdad es que no importaría daroslo, pero como es un videojuego de rol, pues tiene que haber algún jefe o algo así antes de ello, o una secuencia de autodestrucción y en la que tengáis que huir enfrentados a enemigos normales después de conseguir la pieza, así que alguna cosa nos tenemos que inventar, pero ya que me ha roto la puerta, no sé qué sentido tiene eso, no os lo voy a dar gratis, si me pides dinero no hay trato, eso es, saca la cromente de cadáver a la parte de delante, vale, si hay que hacer algún trabajo más, si os conseguís hacer esta cosa brillante, es lo único que os pido, bueno, ey, vaya, parece algo sacado, parece un diseño sacado del green fandango, sí, así es, a beber se te hincha los huesos, bebís conmigo, sí, no, no, no te ofendas, tú eres el guardián del gordo atrapado en la grieta, hijo puta que hay que ser, todo por sacarse un sobresueldo, pasen, pasen y bien a la crueta calavera, el hombre más gordo del mundo, vive demasiado refresco y no consigue salir de la pared y se había olvidado donde dejó las bombas para volar paredes, no hay nada que podamos hacer, quiere parar el futuro, no, no, no pienso pagarte nada, o sea, que busque bombas, solo por curiosidad, no, vale, siga dando vueltas totalmente al azar, puedo romper alguna cosa de estas, tiene que haber alguna pista en algún lado y no pienso volver a ir al, después de como terminamos no pienso ir a volver al mono a pedirle trabajo para que me venda bombas ni nada por el estilo, ¿dónde estaban las puñeteras bombas? Eh, ni idea, así que, seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, dar vueltas de forma aleatoria, esto, no, ahí no tiene que ser, no puede ser ahí, me niego. Ah, mira, mereció la pena, por lo menos enriquezcámonos a base de esta gente, sigámoslo robando de los tesos a los piratas estos, que le parece que importarles poco. Ups, mal, oye, no pasa nada, no te lo tendré en cuenta esta vez. Vale, por aquí nada, voy a dar la vuelta por el otro lado, a ver, o tal vez debería hablar contra la gente. ¡Escuchad! Este es el famoso ojín, no, sí, ya, ya me lo has dicho antes, ya me lo has dicho antes. Somos las dos únicas personas que hemos entrado aquí que no somos esqueletos. Eso te debería dar una pista con quién tienes que repetir el mismo diálogo y a quién no. Esto parece misterioso. ¡Ah! Vaya, pues ha sido mucho más fácil de lo que pensaba. Solo tenemos que... Perdón, capitán, esto no estaba antes aquí. Tú tienes que tener algún diálogo nuevo. Acabamos de reparar el suelo de esta zona, así que no lo piseis demasiado. ¿Qué me dice? Vale, volvamos entonces. El barco es pequeño, la verdad, no es tan grande como pensaba. Y el tonto de el... ¡Ah! Por abajo. Por aquí, por aquí estaba. Vale. Ah, sí, perdón. Perdón, 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 perdón. Que sí, que has bebido mucho, que te lo estás pasando. De puta madre que no quieres que te abierta a tu casa, pero me parece que no es tuya la decisión. No os quedéis mirando la mecha. No es nada para tanto. Es como un bebé deformado. ¿Eso es el refresco? ¿Jiji? ¿O qué? ¿Qué acabamos de...? ¿Te has meado dentro del agujero? Es lo que ha ocurrido, ¿verdad? O sea, se ha meado descontroladamente. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Capitán, capitán, mira el mar. El mar de verdad no está tan lejos. ¡Ah! ¡Jijichata! ¡Jijichata ha vuelto a flote! Todo para... Estaba claro. No podía ser de otra manera. ¡Ah! ¡Tenemos una emergencia! Voy a tener que ir ahí definitivamente. Eso es... ¡Ah! ¡Es arena! ¡Era una avalancha de arena! Digo, Dios. O sea, se ha meado descontroladamente. Mira, por lo menos no tenemos que buscar al barco bajo el agua. Nos tiran debajo del agua ya directamente. Puedo, puedo. Estoy extremadamente feliz por ello. Mario, nada. Nada como las personas que nadan. ¿Puedo entrar al barco? No, me han cerrado. Me han cerrado la cortina. Ignorar el hecho de que he guardado en todos los puntos de guardado que he visto hasta ahora. Continuamos con... Continuamos con la aventura. Acerca al jijichata. De verdad, jijichata le tienen que haber llamado. Tiene que haber algo por aquí. Hay otro camino. ¡Ah! Es una forma de... Es un viaje rápido para salir de aquí. Nada. Nada. Falta. Por aquí no era. Por aquí no era. Es un error. No puedo subir al barco. Estoy ligeramente atascado. ¡Ah! Cierto. Luigi, que tienes poderes de hermanos. O sea, se me olvida a veces. Sobre todo bajo el agua. Pueden flotar, pero solo un poco. Se vuelven a hundir. El peso de los espaguetis en el estómago hace demasiada atracción hacia abajo. Oye, pieza de las narices. No cuela. O sea, si estás poseída, dínoslo ya directamente. Pero no te vayas flotando ahí de repente. Desvió a la laguna burlona. Creo que estoy en el peor sitio de todo esto. Fuera. No, quiero enfrentarme a vosotros. No, no, no. No me apetece demasiado. ¡Ah! Pues... Aquí falla algo. Esto no es buena idea. Hola. ¿Le está afectando siquiera? Tendré que buscar algo. Algún interruptor o algo. ¡Ay! Se me olvida soltar los botones. Oye, no tenía con Mario... Me lo he cambiado, ¿verdad? Con Mario tenía lo que hacía atacar antes. Me he cambiado la medalla que hacía que Mario atacara antes, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué putada! No, eran unos pantalones. Al final se los cambié. Al final se los cambié como un estúpido. Tenía que haberse los dejado. Los pantalones de Mario eran buenos pantalones. Vamos a tratar... No es que estoy haciendo. Vamos a tratar ataques especiales. En todo momento. Por cierto. Hay un... Hay un salto con golpe que quiero probar. Y el otro día no llega a probar del todo bien. Porque no me salía... No me salía. No me salía. Ponen de repente nuevos botones a los que darle. Esto, que me tengo pulsado. Soltar. Y luego darle a la B. No es tan difícil. Yo lo estaba cagando antes. Vale, 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 vale. Y Luigi, yo que sé. Haz tu cosa esta de matar enemigos. Y esto es estupendo. Buen trabajo. Ha funcionado. No me voy a quejar de los resultados. Sigamos probando la movida esta. Ven a mí, hermano. ¡Wee! Vale. Creo que puedo elegir el objetivo con ese... No, bueno. Lo elijo antes. Ataqueo a la... Se me olvida hacer el ataque especial de Luigi. ¡Ah! Sabía. Sabía que se me iba a olvidar mantenerla. Esto parece un sitio para ir, ¿no? Vamos a bolidmear. No vine... Esto ya lo hice. Tengo recuerdos difusos de haber estado ya aquí. Ah, mira que rodeo más bueno hemos dado. ¿Qué te parece? Uh, cuidado que pincha. Pero por aquí saldremos al otro lado. ¿Dónde? Tiene que haber alguna forma de entrar para allá. Esto ya lo hicimos. Por este camino hay algo. Tiene que haber algún botón. Tiene que haber alguna cosa en esta cosa para abrir esa otra cosa. Estoy volviendo para la zona donde estuve con bastante anterioridad. Pero yo aquí no he visto nada nuevo. Me lo he tenido que perder sin duda, pero... Vamos a ver. Vamos a volver, Luigi. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Tiene que ser por la zona esa. Por la parte de arriba. Mierda. Nos han caído en la cabeza. Empiezan a aguantar esta gente. Ah, vale. Por cierto, ahora que ya he visto el tiempo en el que hay que hacerlo, vamos a poner el salto con golpe a nivel 3. Y no sé si tendrás avanzado, pero espero que sí. Ven a mi hermano. Ups, te he soltado un poco tarde, pero haz la pescadilla hacia ellos. Que por lo menos, no sé si los matarás, pero inquietarles le vas a inquietar seguro. Guau, ataque especial. Joder, no sé por qué me quedo mirándolo a que venga. Tampoco me quita mucha, mucha vida estos polonos ahora. Ven aquí, voy a trabajo. Da la vuelta al mundo. Ha resultado. Mierda. Odio las batallas bajo el agua. Porque siempre aterrizo con el culo en los pinchos. Por aquí, por ejemplo, vámonos. Aquí no habrá nada nuevo, no. ¿Dónde estará? Dónde me tengo que ir. O sea, definitivamente por aquí, pero tendré que subir. Creo que lo tengo. Tenía que no haberme caído de las plataformas ligeramente más elevadas. A lo mejor se puede llegar por aquí, ¿verdad? Se puede llegar por aquí. No, son todas plataformas elevadas. Por aquí es por donde tengo que ir y pensaba que era un camino de retorno. Y ahora me voy a quedar a los pinchos después de que termine el combate este. No puedo esperar. Mientras, por lo menos, pondré la excusa de practicar el este. Bien, Luigi. Bien, bien. Madre mía. No puedo creer. Te has ganado un ataque o ala especial. Ahora, conseguí hacer los dos ataques. ¡Eh, je, je! ¡Boh! 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 ¡Hemos subido la muerte segura, Luigi! Solo había que darle al botón de salto. Mierda. Y ahora, sin embargo, no sé por qué le he dejado de dar. Como si no hubiera dicho nada, Luigi. Tú sigue moviendo las manos así súper grácilmente. Tenemos que dar la vuelta por aquí. He descubierto el misterio del fondo marino. Bueno, aparentemente, si estás mucho tiempo sin respirar, te mueres. Aunque, si no lo piensas, sobrevives como estos dos. A ver, Mario y Luigi. ¿Qué queréis? Ir a los sitios. Vale ya, vale ya estar aquí nadando sin rumbo. Eso, era fácil. Tenía sentido. Tenemos que ir por aquí. Todo, todo este tiempo. Solo tenía que haber seguido recto en lugar de intentar explorar. Por donde no me llaman. Increíble, míralo. Tenía sentido todo este tiempo. Pero es que cuando se ha ido el bicho para abajo, pues ya, ya me ha despistado. Ya ha despistado. Ha distraído mi atención durante un segundo. Y ya me he perdido, me he perdido para toda la eternidad. Bien, buen trabajo. Buen trabajo. Eso es. Sin aterrizar con el culo en los pinchos ni nada. Nos saca tanta ventaja ya la estrella que ha pasado de... Hablando de estrellas. Hola. Sois nuevos. No sé qué vais a hacer. Así que adelante. Yo voy a saltar. Ya está. He vencido el poder del amor. Ah. Son bastante débiles. Pero parece que deben ser rápidas. Luigi, tú que tienes puntos. Sigamos spameando nuestras cosas. Se me ha olvidado hacer el ataque avanzado de Luigi. A ver, se me olvida. ¡Eh! Me estaba roncando furiosamente. Ah, estos... Ya lo recuerdo. Mientras... Au. Mientras nos atacabas, hacían ataques de mierda. O sea, ¿qué más vale matarles de una, no? Voy a enfrentarme contra los peces. Tenemos que por verlos. Y debería recuperarle los puntos de magia a Mario. Tenéis toda la razón. Pues Luigi, aprovecha tú. Al fin y al cabo, lo que nos van a tirar ahora va a ser alguna tontería. Los peces dormilones estos. Uy. Uy. ¡Eh! Lo ha tirado dos veces. ¿Qué clase de diarrea nocturna tan violenta es esta? Voy a trabajar, Luigi. A por ellos. Ha funcionado. Tenemos que matarlo de una, Mario. No hacer estas cosas. Sobre todo, por lo menos luego refleja... Creo que atacan al que le haya atacado. A ver, este va a morir seguro. Así que... Está haciendo más cosas... ¡Qué cabrón! Odio los ataques que tengo que reflejar con... Con esto. Con el... Con el martillo. Nunca me sale hacer el tiempo bien. A ver. Luigi, venga. Mario, agarra. Eso es lo que quería yo ver. Eso es. Trabajo en equipo. Y dando un super champiñón, Mario. Que creo que voy a gastar inmediatamente. Ni me lo voy a pensar. Ya está. Y para Luigi un champiñón también. Para que no llore. Vámonos. Vámonos de aquí. Uy. Espera un momento. Ahora. Ahora nos podemos ir. Una judía juajua. Eso no se paga con dinero. No, Luigi. Tenías que... Has visto... Has visto el... Ah, bueno. Has visto el corazón y no podés resistirlo. Míralo. No, no podés resistirlo, Luigi. 10. Me cago en el poder del amor. Esto se merece un ataque con golpe super mega especial. De poder fraternal. Realizado espléndidamente. Y es más. Le atacamos a un enemigo que no queríamos atacarle. Y ahora se va a rebotar nada más que por eso. Mario deja de cabrear a la gente. Nunca... A veces no me acuerdo de hacer bien el ataque de Luigi. Creo que ataca a varios enemigos. Y le estoy haciendo siempre... Ataca... Bien. 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 La burbuja del meao. Hostia, ¿la puedes reflejar? ¿Cómo se hace eso si quiera? Vaya, Mario. Podés fraternal. Coño, ya. Que esto ya no es serio. Eso es. Bien. ¿Ves? No es difícil de hacer. Pero como es distinto a los otros ataques... Me cuesta recordar los tiempos. Bueno, tengo dos ataques gratuitamente. Si no pasa nada. Creo que ya le podemos saltar sin mucho peligro, ¿verdad? Vale. Madre mía, Luigi. Madre mía, Luigi. Te voy a dejar morir alguna vez nada más que para que recupere el nivel Mario. Esto no puede ser. Una de velocidad, aunque aparentemente ahora estás como una puta moto. 54 pensaba que tenías menos, pero... Una de velocidad dije y una de velocidad será un 2. Pues te vas a joder y te vas a subir más. Así que luego no me llores. Luigi, Luigi. Así mejor. No tengo que poner fuego aquí. Qué extraño, usualmente... Ah, claro, no. Luigi. Luigi. Eso. Ajá. Mini Mario nadador. Tutú. Es tu oportunidad, Mario, de... Aquí hace falta un Luigi. Me siento estafado. Podemos avanzar... Luigi... Uf, perdón. Luigi. ¿Hay algo por ahí que me haya saltado inútilmente? No. Ah, ya lo he visto, ya lo he visto. Que hay otro camino por aquí. En cuanto he visto la puerta verde, he dejado de mirar. Luigi, a alguien se le olvidó poner tu spray debajo de lo que deberías estar detrás. ¡Mini fuego! Ya está. El puzzle complicadísimo está resuelto. Ah, mira. Cuando vengo me recuperan la estatura normal. Es una ventaja. A ver, sintonízame Canal Plus aquí, por favor. Ya está. Buen trabajo. Buen trabajo. Laguna Burlona. Luigi, tenemos aquí un mega salto especial. Bien. Esto es un viaje rápido. A guardar. Puede venir jefe. He estado mucho tiempo aquí bajo el agua. Y después de toda la aventura del barco pirata y de todo esto, no ha habido ningún jefe. Tiene que haber algún jefe. O sea, más pronto que tarde. No, puede que todavía tengamos que perseguir sin rumbo. Tenía que subir. Tengo que subir a la superficie. ¿A dónde ha ido la puñetera estrella esta? Vamos para arriba, chicos. ¿Dónde se ha metido la pieza de la judía estelar?